Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña y como ya decíamos antes de irnos a la pausa señores, el caso Coral 5G que es esta red de presunta corrupción administrativa que operó al interno de diferentes cuerpos castrenses porque no estamos hablando solamente de uno a raíz de la investigación que ha hecho el Ministerio Público, en principio hablábamos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y tenemos como imputado a Adam Cáceres quien era jefe de seguridad o jefe del CUSEP y también quien era seguridad del expresidente Danilo Medina, esta red empezó o esta investigación empezó con estas personas teniendo como foco de atención el Coronel Ramón Núñez de Aza que ustedes si se fijan en lo que ha presentado el Ministerio Público es la cabeza, es el centro que da paso a los diferentes actores pero es la parte central de la investigación de cómo se estableció una estructura donde operaba el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial pero también se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística que es el caso de CESTUR y estamos viendo que en este caso está sometido Robiu quien era el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística el CESTUR que es uno de los principales imputados que el Ministerio Público tiene en esta ocasión ustedes saben que el general Robiu también se hace mención de su esposa que formaba, que estaba en el CONANI pero ella no está siendo imputada en el caso si no se hace mención del hecho es Juan Carlos Torres Robiu, también tenemos a otros imputados, están los demás militares podemos ir viendo las fotografías de los demás imputados que tiene el Ministerio Público hablamos del general Julio Camilo de los Santos Viola Viola es quien sustituye a Adam Cáceres como jefe de seguridad del expresidente Medina una vez sometido y puesto bajo medida de coerción de prisión preventiva entonces ahora el Ministerio Público también enfocó la investigación o la investigación llevó hasta él y él también es parte de esta red que el Ministerio Público está imputando está el Capitán de Navío Franklin Mata Flores también está Carlos Lantigua, Yehudi Valdesmil, un coronel o sea es una serie de imputados que ustedes van viendo las fotografías de los que están en la medida de coerción a los que el Ministerio Público le atribuye participación en esta red y desglosa como ha sido todo sin embargo en el día de ayer Edith planteaba y presentaba unos detalles que quiero también tomar para el día de hoy y quiero irnos directamente a la página 67 del expediente de medida de coerción ustedes saben que el tribunal lo reenvió la audiencia para este jueves debido y es lógico por la cantidad de imputados pero el volumen del expediente que es muy grande la cantidad de imputados entonces los abogados pidieron tiempo para conocer el expediente pero también para presentar sus medios de defensa o sus arraigos no medio de defensa porque como es medida de coerción no es un juicio no hay un tema de defensa lo que se va a ver es si usted los presupuestos lo tiene para que le conozcan medidas de coerción de prisión o se la den por una presentación periódica en perdimiento de salida o fianza o cualquiera de las otras que están en el código procesal penal pero entonces si nos vamos a la página como ya les decía 67 que es donde el Ministerio Público hace el relato de los casos a mí me llama mucho la atención que uno de los imputados de hecho el Ministerio Público lo presenta como testigo que es un militar en este caso se llama Sterling Antonio Peralta Santos de las Fuerzas Armadas quien era encargado de inteligencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y él dice que los fondos que se destinaban a operaciones de inteligencia ustedes recuerdan que una de las cosas de este entramado era que los recursos que formaban parte para ellos operar lo asignaban a inteligencia y esos recursos no eran fiscalizados y él lo que plantea dice al Ministerio Público que él tenga conocimiento no existía una partida destinada a operaciones de inteligencia o por lo menos mientras fui encargado de inteligencia nunca me entregaron fondos pero esto contradice como dice el Ministerio Público a los 738 millones de pesos que 738 millones 278 mil 694 millones de pesos que se dispensaron en cheques para esta finalidad y el Ministerio Público dice que fueron librados por Adam Cáceres quien era el jefe, el director del CUSET en este momento y el imputado Rafael Núñez de Aza, ustedes saben que Rafael Núñez de Aza fungía con el aspecto financiero en esta red que el Ministerio Público atribuye pero otro dato importante que llama la atención es que dice que se crearon cláusulas de confidencialidad para que esos recursos nadie supiese cómo se manejaron o sea esos 78 o 700, esos más de 700 millones de pesos no hubo quien lo fiscalice ¿por qué? porque hay una cláusula que firmaron ellos que dice de la siguiente manera con relación a operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podrán dar detalles ni generar soporte puesto que eran asuntos de seguridad y defensa del país o sea esa fue una de las estrategias que se planteó dentro de ese entramado de corrupción que el Ministerio Público atribuye y que está teniendo como principales imputados a los ex jefes de seguridad del expresidente Danilo Medina también algo interesante que a mí me llamó mucho la atención y si nos vamos a las páginas 69 el 4.45 y es que el señor Starling también dice que él recibía por concepto de raciones alimenticias un millón doscientos mil pesos y que de ese millón doscientos mil pesos 300 mil venían mensual del CUSEP o sea pero además del CUSEP recibía otros montos eso es un millón doscientos mil pesos por concepto de alimentación y en ese punto quiero pararme un momentito porque luego voy a retornar sobre él y es que señores para este personal se destinaba un millón doscientos mil pesos en alimentos como para raciones alimenticias de ellos y tú te preguntas ok ellos están en una oficina están dirigiendo perfectamente pero el personal que estaba en la calle los militares que pertenecen al CUSEP usted sabe que alimentos es que le daban a ellos y eso es lo que a mí y decía y conversaba en la mañana de que realmente yo quisiese que fuese mentira lo que diga el Ministerio Público porque genera indignación cuando tienes unos militares que están en servicio en operaciones que a usted le llevan que a ellos le llevan la comida en esos bolsos de pica pollo que nosotros conocemos ¿verdad? de llevar la comida que uno lo atribuye automáticamente a pica pollo y tienen un arroz amarillo con maíz que tiene un poquitico de puerro no mucho porque a veces ni vegetales completos tiene le ponen un muslo de pollo frito si lo tiene o un muslo y un ala de pollo frito y una ensalada de coditos con atún y mayonesa eso es lo que se comen los militares que van a la calle al servicio y a operaciones eso es lo que le dan a los policías y que a veces esa comida lo traen incluso de los comedores económicos y en otros espacios o sea a ese personal que estaba en la calle que tenía que ir al servicio día a día que son los responsables de todos los operativos y todos los que tengan que ver a ellos usted le daba ese tipo de comida que por demás no alimenta que ustedes se fijan ¿qué otra alimentación le dan a los militares? unos guineos con unos espaguetis rojos salseados como nosotros decimos y esa es la comida de ellos pero esos son los que están en la calle eso para ellos no hay dinero para ellos no se destina recursos ellos no merecen comer dignamente como en este caso es lo que pasa a la alta cúpula entonces este tipo de cosas genera indignación ¿por qué? porque ahí es que medimos con qué calidad usted le pide buen servicio, buen trato a un personal y no estoy justificando que estén dando mal servicio por la alimentación que reciban o esto pero dele un poco de dignidad dignifique más el salario de estas personas dignifique más las condiciones de vida de esas personas pero no, los recursos estaban y esos recursos estaban pero no al servicio de ellos al punto tal que se podían sacar esas partidas que no se utilizaban para alimentación porque de ese recurso se repartían de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público y por eso digo, yo quisiese que fuera mentira o sea, yo quiero que esto sea mentira que el tema de la alimentación no se haya involucrado en este aspecto porque es algo tan bajo, señores porque, y decía no solo el tema de la alimentación en el tema de inteligencia todo lo que tienen que hacer los militares a la hora de que cuando se va a mover o los policías, porque el CUSEP tiene policías y militares a la hora de que el Presidente se va a desplacer a cualquier espacio, en Santo Domingo en las provincias o fuera del país hay un personal que va y un día, en uno de los recorridos del Presidente de la República yo vi el transporte en que iban los miembros del cuerpo especializado yo decía, pero es en este transporte que se mueven estos militares o sea, en esta guagua yo esperaba, yo espero que no se hayan quedado como las onzas pero si usted le veía la característica y la condición de esa guagua parecía la onza que nosotros vemos que la encontramos tirada en cualquier autopista de Santo Domingo entonces, para ellos no habían esas condiciones sin embargo, para los militares sacar esos recursos y destinarlos para su propio beneficio si aparecían y taparlo o simularlo con operaciones de inteligencia definitivamente eso debe generar una indignación tan grande que los propios militares también sabemos que está el reglamento militar que los militares no pueden hacer protesta eso es un código y los policías y los militares pero si exigir que se le dignifique la condición de vida porque si hay recursos para que un superior se esté sacando esa cantidad de dinero entonces debe de haber recursos para por lo menos dignificar su condición de vida en el aspecto del espacio donde están trabajando el aspecto donde están comiendo el transporte en el que se mueven no poner sus vidas más en riesgo que ya la labor de por sí de preservar y cuidar al presidente de la república es una labor que implica riesgos pero no riesgos innecesarios como estar en un vehículo que no esté en condiciones no en riesgos innecesarios como estar en un espacio donde no tengan las garantías mínimas y en el día de ayer haciendo un paréntesis sobre eso el presidente de la república fue a una rendición de cuentas de lo que fue el primer año del actual jefe del cuerpo especializado de seguridad presidencial y yo me preguntaba estos cambios que presentan ¿cuánto tiempo estaban en la institución? porque yo vi fotografías de un antes y un después y yo decía no puede ser una institución donde se sacan más de 700 millones de pesos no pueden estar en esas condiciones entonces son de las cosas que definitivamente crean y generan indignación son de las cosas que deben despertar la atención no solo de los militares y los policías sino de la ciudadanía en sentido general para que este tipo de acciones no se repita simplemente no deberían permitirse que se repita y volviendo al expediente señores como les comentaba el Starling continúa diciéndole al Ministerio Público y ahí nos vamos a la página 70 si me pueden ayudar allá en producción a la página 70 al 4.47 de esta solicitud de medida de coerción él dice que por concepto de raciones alimenticias además de los cheques que recibía por los conceptos de raciones alimenticias recibía transferencias de cuentas del Banco de Reserva por 300 mil pesos a través de parte del ejército de la República Dominicana 200 mil mensuales por parte de la Policía Nacional 120 mil mensuales de las fuerzas de la fuerza aérea 112 mil por parte de la Almada y otro un aspecto que destaca el Ministerio Público es que sobre estos montos el imputado el testigo dice o establece que la institución que la instrucción que tenía era de retirarlo en el banco y entregarlo en efectivo al mayor José Manuel Rosario Pirón que es uno de los imputados también que está en este proceso o sea además del dinero por raciones alimenticias ahí estamos hablando además de medio millón de pesos que recibía de otras instituciones y que ese dinero él tenía que retirarlo y entregárselo a una persona a un tercero o sea esos son los niveles y eso es parte del entramado que el Ministerio Público está dando a conocer durante esta medida de coerción ahora nosotros vamos a irnos un poquito a la página 88 bueno en la página 77 ustedes pueden ver la parte de los mensajes de WhatsApp que está en la medida de coerción que es parte de los elementos de prueba que el Ministerio Público está aportando para este proceso también nosotros vemos que hay un sinfín de documentos y brochures y copias de depósitos de constancia de transferencia de cheques o sea es un sinfín de informaciones que hay en este expediente que como les decía es voluminoso pero muy interesante e importante para nosotros abordarlo con ustedes vámonos a la pausa nosotros vamos a regresar otra vez con este expediente para seguir analizándolo con cada uno de ustedes que pueden ver con nosotros vamos a ver